¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda la comunidad basque ahí? ¿Qué onda recorriendo cancha en el canal de YouTube? Hoy nos vamos para Ciudadela y se pica el basque ahí, vamos por llevar una causa ahí, tranqui. Y nada, se pica el todo basque, guacho. Así que nos fuimos. Bueno, acá estamos un día más con el parce de venir, parce, sacamos la cámara. Y nada, estamos acá donde ocurrió el accidente del 11 de 2010, ¿no? Y estamos acá en un tren esperando a la suerte, viendo si no va a pasar lo mismo o Dios querrá que lleguemos a la cancha. Y nada, un día más estamos todos por trates, todas las bandejas acá. Y nada, y tenemos manija de basque. Así que vamos a ver qué nos espera y qué nos depara. Y acá, yo tú sabes, yo tú sabes, yo tú sabes. ¿Qué onda la gente recorriendo? Hoy vinimos acá a Ciudadela a tirar unos par de magia. Ahora en breve nos van a estar viendo ahí en los videitos. Y nada, por cierto, podemos hacer una rebandeja hoy y vamos a disfrutar. El día está hermoso, se represta para jugar unos basques. Vamos a romper las bolas y que sea lo que sea, que salga lo que salga. La cosa es divertirse y pasar el rato con los pibes. Y nada, acá estamos. Ya llevamos el campito con toda la bandeja, por suerte. Fue un largo viaje y costó la verdad, pero por suerte pudimos llegar. Y nada, la verdad se ve un buen basque. Al menos nada, alumbrado vaya, parce. Enfocá. Se ve un buen basque y nada, vamos a ver cómo continúa el día. Es un lindo lugar, buena naturaleza, buenas energías. Y estábamos listos para mandarle mecha. Así que nada, cerramos. Y nada, cerramos. Y nada, cerramos. Y nada, cerramos. Unas medias gruesas y unos cordones Bueno ya sé que han pedido las zapatillas Unas medias gruesas y unos 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 Unas medias gruesas y unos